Bendecimos tu vida y agradecemos el que abras tus puertas para escuchar el devocional con el pastor Oscar Hernández. Anhelamos que sea de gran bendición el siguiente tema y que lo disfrutes de la misma manera que lo hacemos los que colaboramos en este gran ministerio. Me da mucho gusto poder saludarte en esta mañana con gran entusiasmo, agradeciendo al Eterno por sus bendiciones sobre tu vida, sobre la mía y sobre todos los que nos escuchan durante los días que enviamos nuestros devocionales en esta semana. Principalmente queremos bendecir tu vida y agradecer también el que abra las puertas para poder escucharnos en este día. Ya listo nuestro tema, ser quien eres. La base bíblica se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¡Wow! Hay una frase que dice, si fingimos lo que somos, entonces seamos lo que fingimos por lo menos, ¿no? ¿Por qué aparentar lo que uno no es? No tengas vergüenza de usar la misma ropa, de tener un celular regular o tener un auto viejo. Vergüenza es querer ser alguien que no eres. ¿Qué es la apariencia? La apariencia es dar a entender o fingir lo que no se es o no se tiene. Todo lo se hace por una simple apariencia. Todos podemos aparentar cosas que realmente no tenemos o somos, pero ser es la verdadera persona que tenemos dentro de nosotros. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Muchos se esfuerzan por mantener una imagen delante de los demás, pero no por mantener una auténtica imagen delante de Dios, pues, finalmente, es Él quien nos conoce a la perfección y no podemos engañarlo con falsas apariencias. En el libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla de un matrimonio, Zafira y Ananías. Ellos quisieron aparentar teniendo un corazón dadivoso como muchos otros que habían ofrendado al templo algunas de sus propiedades. Este matrimonio tuvo el interés de mostrar algo realmente valioso para la iglesia y delante de Dios. Propusieron vender una heredad y darla para el sostenimiento de la obra en aquel lugar. Al ver lo cuantioso que recibieron de su heredad, decidieron sustraer parte de lo recibido y tratar de engañar a los apóstoles. Su apariencia fue confrontada en querer dar algo que finalmente no dieron. La pregunta para ellos fue, ¿por qué intentaron engañar al Espíritu Santo? La heredad les pertenecía y no era necesario ofrecerla solo por simular delante de la gente. Nadie les pidió dar esa ofrenda, pero si lo decidieron hacer, debieron haberla dado de manera íntegra conforme a lo propuesto en su corazón. Al sustraer de la heredad, solo dieron evidencia de querer fingir y ganarse el aplauso de los demás. Es probable que tú estés batallando en alguna área de tu vida por querer mostrar lo que no eres y tampoco tienes. Ser real y auténtico nos da la oportunidad de no fingir con algo que no es cierto en nuestro diario vivir. Recuerdo algunas escenas de películas en donde una bella dama de pronto se encuentra con la posibilidad de ser conquistada por un hombre de excelente posición financiera y en una noche después de cenar, él propone llevarla a su casa, pero como es muy sencilla y humilde, y claro, podría causar un desencanto en el prospecto a ser más que un amigo, ella le da una dirección en donde existen flamantes viviendas y le pide que le deje frente a una de ellas, simulando que es la residencia en donde ella habitaba. ¿Por qué simular? ¿Por qué aparentar? La apariencia jamás traerá estabilidad ni contentamiento a las personas que suelen desarrollarla en sus vidas. No hay algo más repugnante que mostrar algo que no eres solo por quedar bien con los demás. No se trata de ser lo que no se es, sino de ser transparente en lo que se vive y se tiene. Siendo real y cristalino, nos dará la pauta a ser aceptados a pesar de nuestros errores o la limitantes de nuestras pertenencias. Conclusiones Confiad en los que se esfuerzan por ser amados. Confiadamos tu dad de los que solo procuran parecer amables. ¡Ah! Si nos fuera dado el poder de vernos como nos ven los demás, ¿de cuántos disparates y necedades nos veríamos libres? Las personas no son ridículas, sino cuando quieren parecer o ser lo que no son. Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Las apariencias engañan la mayoría de las veces. No siempre hay que juzgar por lo que se ve. En lo que parecemos, todos tenemos un juez. En lo que somos, nadie nos juzga. Reflexiona Aparentar lo que no somos y lo que no se tiene es engañarnos a nosotros mismos. ¿Tienes problemas con la simulación en tu vida? Las personas no son ridículas, sino cuando quieren parecer o ser lo que no son. ¿Eres auténtico en tu manera de ser? Ananías y Zafira fallaron en querer dar solo por una simple apariencia. ¿Dominas el fingimiento en tu existencia? Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. ¿Qué suele mostrar tu imagen y personalidad en los demás? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida. Ser quien eres. Creo que, como dijo el apóstol Pablo, debemos examinarnos para ver si estamos en la fe, para probarnos a sí mismos y saber que si estamos en Cristo Jesús, tenemos identidad de reino. No tenemos por qué simular lo que no tenemos, lo que no somos. Vivamos de una manera auténtica, siendo felices y dando bendición a los que nos rodean. Deseo que tengas éxito en este día y espero, con el favor del Eterno, encontrarte mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Si fue de tu agrado este mensaje, compártelo con tus contactos y recomienda nuestro canal en YouTube, Devocionales Oscar Hernández. Vive intensamente este día y que el Eterno te bendiga y prospere siempre. Bendiciones.